Entre abril y agosto, la opción 4 de la línea 192 brindó 11.457 atenciones en salud mental. El 56% de las intervenciones fueron a mujeres, de acuerdo con el informe del Ministerio de Salud. El 43% de las atenciones se orientaron a la respuesta frente a síntomas de ansiedad, de estrés y depresión, principalmente en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y el Atlántico. En las cuales un porcentaje importante son reacciones de estrés, otro también se realiza y hay un porcentaje también de cerca del 5% en poblaciones étnicas y se realizaron acciones de seguimiento en cerca de un 24% de los casos. El 23% de las atenciones se han orientado al apoyo de niños y adolescentes en programas del ICBF. El 5% de las más de 11.000 llamadas han requerido remisión a recursos del sector salud. Sabemos que 4 de cada 100 personas han tenido un trastorno, mayores de 18 años, han tenido algún trastorno emocional en los últimos 12 meses, principalmente temas como ansiedad y la depresión. Las cuarentenas y los cambios de vida de los últimos meses fueron los generadores de las consultas, según el Ministerio de Salud.